¡Venga! ¡Venga! ¡Santa Maria! ¡Lindor de nuevo! Mis amigos Polanquitos de los Deportes, acá nos encontramos con Radamelis, un lanzador veterano de esta liga. Radamelis, cuéntanos, nuevo año, nuevo equipo Tigres Licea. ¿Qué tal el recibimiento? Bueno, más que bien, como dije en una entrevista, aquí hay muchos jugadores con los cuales yo he jugado en otros equipos y los conozco. Me sentí cómodo de una vez, un respeto, mucha unión, me ha gustado bastante. Radamelis, jugar para un equipo de tradición, como los Tigres Licea, ¿hay alguna diferencia a tus otros equipos con los que tú has estado aquí en la Liga Dominicana? Bueno, este ha sido un equipo que tal vez muchas personas o lo odian o lo aman, y es uno del equipo que más fanático tiene aquí en el país. a mí me gusta esa euforia cuando hay una rivalidad grande, y creo que eso como pelotero me funciona, me hace prepararme mejor, y yo digo que se siente bien jugar así. ¿Alguna vez te pasó por la mente que vestiría la franela de los Tigres Licea? Creo que sí. Sí, porque sé que este equipo siempre quiso firmarme. Yo también quería darme la oportunidad, porque nunca había jugado con otro equipo, que no sea las Estrellas. Y bueno, siguió el caso y aquí estoy. Sí, Radamelis, estas nuevas reglas ahora que hay acá en Lidon, ¿cómo te ha ido familiarizando con ellas? Bueno, el primer juego fue un poquito difícil, pero ya para el segundo juego ya le cogí el timing. De verdad que yo digo que siento que le han pintado un poquito la esencia del béisbol, pero es lo que hay, lo que hay que adaptarse. La Agencia Libre, o sea, ¿qué tal Radamelis? O sea, ¿ha sido de beneficio para ustedes, los jugadores? Yo creo que sí, porque yo creo que sí no. Digo que sí, porque tú sabes que anteriormente uno se quedaba en un equipo, hay muchas personas que tal vez querían jugar en otro equipo, y no podían. Y yo creo que ahora ya, para muchos jugadores económicos, por lo que sea, pues sí digo que sí, que lo entienden. ¿La rutina de trabajo para un lanzador veterano como tú? O sea, ¿tienen que hacer sesiones de bullpen cuántas veces a la semana o el día antes de lanzar? Bueno, no. A mediados de la semana, o sea, faltando dos días uno tira un bullpen, depende si el brazo está flotado, como decimos nosotros, pues no tiramos. En mi caso, yo siempre trato de tirar un bullpencito, aunque sea sencillo, para mi próxima salida, para sentir el feeling y cosas así. Y la rutina que uno hace de parar todos los días, uno sigue practicando, porque si no, uno fácilmente se puede perder. Y uno trata de mantenerse listo. ¿Es Radames Liz un mentor para los lanzadores jóvenes, donde quiera que está tanto en las estrellas orientales, como ahora en los Tigres del Liceo? Bueno, yo con los jóvenes siempre trato de negarlo, cualquier cosa que tenga, cualquier fallo, para ayudarlo. Y muchas veces no tienen que decirle nada. Tal vez con el trabajo que tú haces, y ellos te ven, y ahí también pueden aprender. En México, ¿qué ha sido tu casa los últimos años? Cuéntanos, ¿qué tal te ha ido ya en esa liga? Bueno, yo he tenido tres años ya, y me ha ido muy bien, gracias a Dios. Vamos a ver qué pasa para el próximo año. Un mensaje para la Fanatica de Azul, que está contento, porque aparte de ser campeón, ahora mismo está en el primer lugar. Que nos sigan apoyando para nosotros mantenernos en ese primer lugar. Gracias Radames. Gracias a ti. Gracias a ti.